Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Eso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Por acá, sufriendo del calor pero acá estamos. Galán José que ya tiene el aire acondicionado. Ah, pero enciéndalo, José, perdón. Sí, ahorita entendemos que empezó a calentar también. Sí, no, no, no. Esto está terrible, ¿verdad? Sí. Muy bien, este, bueno, antes de comenzar estos señores de los correos electrónicos así que son buenos para molestar. Bueno, antes de comenzar, bueno, quiero ver de los que son nuevos conmigo, ¿quiénes son? Jennifer, Roxana, Luis y José, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. Suave. Ok, ok, muy bien. Mil disculpas el día, el día martes, ¿verdad? Mil disculpas por no haberme presentado con ustedes, van a disculpar, pero la emoción de comenzar un nuevo curso creo que nos ganó más que otra cosa, ¿verdad? Eh, y lo iba a hacer el día de ayer, pero bueno, también ahí en la presentación por ahí siempre pongo mi nombre y todo, bueno, dije yo, espero que no vaya a pasar más, pero bueno, este, me voy a presentar formalmente, ¿verdad? Les dije que soy Carlos Galdanes y que voy a estar con ustedes a lo largo de este curso, ¿verdad? Quiero ver quién más. Creo que solamente ustedes son, no sé si había otra señorita que también está en este grupo que no me, no, no nos presentamos, bueno, no me presenté, mejor dicho. Sí, ahí van a disculpar, pero mejor, así no perdemos mucho tiempo en, en eso, ¿verdad? Pero, eh, esperaba yo de que alguien me preguntara por ahí, pero no, no, nadie me preguntó, ¿verdad? Así que, eh, como les repito, mi nombre es Carlos Galdanes, soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos y, pues, soy, eh, actualmente estudiante y de tercer año de licenciatura en informática educativa, ¿verdad? Para lo cual, este, ya, ya, por cierto, acabo de inscribir materias, les cuento. Eh, hay una materia que me aflige que es la de la creatividad, pero no sé por qué. Pero, por ahí estamos, ¿verdad? Espero en dos años más, pues, culminar la carrera, ¿verdad? Así que la llevamos con, raspada la llevo, fíjense, ya les voy a contar por ahí, raspadita la llevamos, mentira, mentira. Gracias a Dios llevamos un buen cum, ¿verdad? De nueve veinticuatro, no, sí, de nueve veinticuatro, nueve veinticuatro lo llevo ahorita, así que nos está costando un poquito ahí con algunas materias, pero ahí estamos. Para que me conozcan un poco, ¿verdad? Los Nuevos, eh, y además, pues, que es también, soy profesional de informática desde el dos mil, no, perdón, desde mil novecientos noventa y nueve, bueno, ya, ya estamos algo viejito, ¿verdad? Y curtidos. Pues, empecé estudiando ingeniería en sistemas, pero lamentablemente, por cuestiones netamente personales, pues, tuve que dejar de estudiar, no, porque ya hubiera egresado de ingeniería. La empecé nuevamente en el dos mil dieciocho, pero ahí tuve otros problemas de carácter técnico, entonces ya no pude seguir con la carrera, lastimosamente. Eh, y entonces empecé la carrera esta que les comento, ¿verdad? Para que más o menos me vayan conociendo un poco. Eh, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, soy facilitador de acciones formativas para Insafor, desde el dos mil once, ¿verdad? Y he dado cursos de ofimática, de Word, Excel, PowerPoint, diseño web, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras y también de celulares. Y ahora, ¿verdad? Desde el dos mil dieciséis también, soy tutor y virtualizador de contenido digital para plataformas LMS. Por cierto, les comentaba que estoy desarrollando un curso de macros y programación en VBA que próximamente lo vamos a tener disponible acá en inglés corporativo para todas las empresas que deseen aprender un poco más en el área de programación con Excel. Así que les comento ahí el, 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 ¿cómo se llama? El comercial, se dice, ¿verdad? El infomercial, ¿verdad? Que más adelante lo van a ver. Y también tenemos uno creado por ahí de, quiero ver, el, ah, de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Eso ya está hecho, así que, por si lo llegan a ver por ahí, pues son cursos que he creado para inglés corporativo. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación, ¿verdad? Sí, sí se mira. Ok, gracias. Gracias. José Castillo también es nuevo conmigo, ¿verdad? Ok, excelente. Quiero ver si hay un mensaje por ahí. Bueno, bueno, vamos a empezar entonces con el, el desarrollo del tema del día de hoy. Hoy vamos para la sesión número dos, ¿verdad? Vamos, permítame. Oh, creo que me equivoco. Permítame un momento. pero me la presentes. Ah, me la presentes un equivocado. Ok, ya decía yo, bueno, dije bien. Sesión dos, me equivoqué. no sé. Ya está. Este interno ya está fallando. ¿Talgán? Aquí está. Ay, mis disculpas, me dije como, están en desorden, no sé por qué me aparecen en desorden ahora, pero bueno. Hoy sí. Me confirman si ven mi pantalla. Hoy sí. Sí, José. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión, ¿verdad? Que corresponde al día de hoy, siempre en la semana uno, sesión tres, y hoy vamos a ver la función, sí, pero en su forma anidada. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar. Función sí anidada y el objetivo de este tema o de esta sesión es conocer el funcionamiento de la función sí anidada, su estructura y en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Muy bien, el día de ayer estuvimos hablando, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Basado en el hecho de que vimos la función sí, pero solamente se recuerdan ustedes el día de ayer que les decía que solamente teníamos dos caminos, ¿verdad? ¿Sí? Dos caminos, uno si es verdadero y otra si es falsa. ¿Ok? Pero en este caso, fíjense bien, esta es la función sí, miren, ven este diagrama que está acá, dice la prueba lógica si es verdadero, y si es falso. Pero, en nuestro caso, ahora, podremos nosotros entablar una multidireccionalidad. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama función sí anidada, porque es un sí o varios sí's dentro de un sí. ¿Ok? Se oye algo como confuso. La función sí es, como les decía el día de ayer, una de las funciones más utilizadas en Excel, ya que nos ayuda a probar una condición si esta es verdadera o falsa. ¿Verdad? Si la condición es verdadera, la función realiza una acción determinada, y si la función es falsa, realiza otra totalmente diferente. Entonces, en este caso, nos permite evaluar el resultado de la prueba lógica para tomar una decisión o una acción en base al resultado. Entonces, ahí tenemos el ícono que veíamos, ¿Verdad? Para lo que era la clase de ayer. Ahora bien, ayer lo veíamos con esta acción, miren, ¿Sí? Si un valor en una celda es menor a 18, entonces quiere decir que podemos ponerle la etiqueta menor de edad ¿Se recuerdan de lo que vimos el día de ayer? El día de ayer, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, aquí solamente hay dos caminos, ¿Sí? Si la celda que contiene el dato es menor a 18, entonces la persona la etiquetamos con el texto menor de edad. Entonces, y si no es menor de 18, entonces es todo lo contrario. Entonces, son personas mayores de edad. ¿Ok? Por ahí les dejo yo la teoría para que ustedes la puedan ir checando, ¿Verdad? Les dejo los enlaces, esos enlaces están públicos para que ustedes los puedan revisar. ¿Ok? Si alguien nos quiere en PDF me puede avisar también y se los puedo compartir en PDF. Muy bien, veamos, este es el ejemplo que vimos ayer, ¿Sí? Miren, tenemos 18, 18, 18 es menor que 18, no, ¿Verdad? Entonces, acá está al contrario, miren, ¿Sí? Si es menor de 18, ah, perdón, creo que aquí hay un error, ah, no, 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 sí, sí, estábamos bien. Entonces, si es menor de 18, entonces le ponemos menor de edad como etiqueta, pero si no, entonces son mayores de edad. Entonces, ahí estamos viendo un solo camino, ¿Verdad? de que va a tomar si la condición llega a ser verdadera o falsa. Ahora bien, el problema con lo anterior, dice por acá, es que fácilmente con la función sí, solamente tenemos dos acciones, pero, ahora bien, imaginemos que necesitáramos nosotros desplegar en una suposición que necesitamos colocar ahora personas que están arriba de un cierto valor de edad y etiquetarlos como tercera edad. Entonces, como dice acá, cuando la persona cumpla o tenga 65 años más, entonces, esto nos deja un problema con las reglas que vimos anteriormente. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de lo condicional. Fíjese bien, si es menor de 18, entonces es menor de edad. ¿Sí? Si es mayor de 18, pero menor de 65, le decimos mayor de edad, pero si es mayor o igual a 65 años, entonces, entra dentro de la categoría, vamos a hablar categorías, tercera edad. ¿Se comprenden estos tres niveles? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos para, cómo lo podríamos hacer utilizando Excel? Bueno, tendríamos que usar la función sí, pero bajo la extensión anidada. Aquí es donde entra este tercer elemento. Ahora, como tenemos tres posibles acciones y la función sí solo resuelve o nos permite resolver un problema a la vez, lo que necesitamos es recurrir a la función sí, pero en su forma anidada. Esta nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una condición. Mire cómo lo ve esto, ¿Sí? Más de una prueba lógica. ¿Ok? Entonces, podremos ejecutar más de una acción. imagínense, quiero ver si no, bueno, lo voy a hacer en una pizarra mejor. ¿Ok? Imagínense, ¿Ok? Y me avisan si ven mi pizarra, por favor. ¿Logran ver la pizarra? ¿En blanco? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde está el lápiz? Imagínense, ¿Verdad? Que tenemos una condición. ¿Ok? Vamos a llamarle C1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, C1, si la edad de una persona es X y queremos saber si es mayor de edad o menor de edad, entonces, tenemos dos que dos caminos. ¿Sí? Muy bien. Si es menor de edad, va a estar por acá, entonces, le vamos a poner una etiqueta que era menor de edad. Aquí lo voy a poner solo como ME. ¿Sí? ¿Ok? Si es menor la edad a 18, ¿Ok? Le vamos a poner esta etiqueta. Pero, si es mayor de 18, ¿Ok? Entonces, sería la etiqueta mayor, miren, mayor de edad. ¿Sí? Pero aquí podríamos crear nosotros una segunda condición dentro de esta, creando otro sí. Esta sería la segunda que ¿Se alcanza a ver el color? Es que no. Quiero ver. Y si se mira. Ok. Entonces, ok, gracias. Entonces, aquí nos diríamos por si es mayor de 18, pero menor de 65. Mayor de 18, pero, voy a poner este símbolo acá, voy a poner distinto, una barra le voy a poner, pero, es menor de 65. Entonces, si es menor, si está entre 18 y 65, entonces, se cumple el que es mayor de edad, pero, si no, oiga, está el otro si no, entonces, sería tercera edad. Ok. Sí. Estamos. Entonces, vean, ya el Excel en la función sí, tendríamos. Esto lo voy a escribir. ¿Cómo sería escrito? Sí, veamos. Alcanzan a ver lo que estoy escribiendo. Sí se ve. Sí se ve. Para este caso, ¿cómo sería la función si anidada? Miren, primero hablo, abro el primer sí, el sí general. Ok. Entonces, le voy a decir, es, le voy a poner una celda, a 5 menor a 18. permítame que me falle aquí. Menor a 18. Si es menor a 18, ¿qué hacemos? Ah, muy bien. El, el valor sí es verdadero. Le vamos a escribir que diga menor de edad. hasta ahí se ha comprendido lo que hemos hecho. Le estoy diciendo que si la celda a 5 es menor a 18, entonces, le vamos a poner la etiqueta menor de edad. Ok. Ahora, ¿qué hacemos en el si no? Aquí está la clave, miren, abrimos otro si y paréntesis. Miren, ¿y qué hacemos aquí? Ponemos la siguiente condición, es a 5 menor de 65 ¿Qué pasa si es menor de 65? ¿Qué tiene que decir en el si es verdadero? Mayor de edad. Mayor de edad, miren, uy, mayor de edad. Sí, lo voy a hacer más grande porque ya casi termino. Ok, ese sí es verdadero y si es falso, entonces, si no entro en la primera siendo menor de 18 y si tampoco entra en mayor entonces, o sea, si no, entonces que nos diga que es de la tercera edad. Miren, y termino cerrando el paréntesis del primer sí, perdón, del segundo sí y del primer sí. Miren, ok. Analicemos rápidamente esta, este elemento, por favor. Voy a copiar toda y voy a volver acá y lo voy a volver a poner. Analicemos, por favor, esta expresión que está acá. ¿Sí? Veamos. Abrimos el primer sí, miren, ¿Sí? El primer sí trae su condición uno y tiene dos opciones. Si es menor de 18 y si aquí es menor de 65. Ok. Pero si es menor de 65, ¿Qué le va a decir? Que es menor de edad. Miren. Pero si es mayor de 65, entonces aquí está la otra condición que es la de C2, ¿Verdad? Y se decide si es mayor, si es menor de 65, entonces es mayor de edad. Miren. Y si no, es de la tercera edad. Miren. Estos son los tres caminos que tiene nuestra función. Por eso se le llama sí a mi dada. Miren. Porque dentro de un sí hay otro ¿Otro qué? Ajá. Dentro de un sí hay otro sí. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces seguimos con la presentación. ¿Sí? Entonces aquí está lo que yo les mencionaba. Miren. Si la siguiente imagen muestra el funcionamiento de la función sí a mi dada. Observemos que la clave es que en lugar de ejecutar una segunda acción. Oiga. Ahí está la clave. En lugar de ejecutar una segunda acción lo que se hace es poner otro sí que incluya una segunda condición. ¿Sí? En este caso si estamos evaluando tres elementos o tres vías o tres formas de decidir entonces solamente vamos a usar dos sí. Imagínese. Imagínese que estuviéramos tratando de evaluar aquello de bueno de perdón de necesita mejorar regular bueno muy bueno y excelente son cinco vías. Póngame atención estas cinco vías cuántos sí necesitaría ocupar a ver cuántos cuántos correcto sólo le restamos uno ¿Por qué? Porque el cuarto el cuarto sí me podría servir para la respuesta el camino cuatro y el camino cinco ¿Bien? Sí es bien interesante esta parte ¿Ok? Estamos y acá tenemos lo que les mencionaba esta es otra forma de hacerlo miren ¿Sí? Si A es mayor de sesenta y cinco que le diga que es tercera edad si A2 es mayor o igual a dieciocho que sea mayor de edad y si no menor de edad pero la forma que yo les puse a ver quién se recuerda cómo era la forma que yo les puse esta forma también funciona ¿Bien? ¿Por qué? Si es menor de dieciocho o sea acá si es menor de dieciocho le pone menor de edad si es menor de sesenta y cinco le pone mayor de edad y si no entro ni en el de dieciocho ni en el de sesenta y cinco entonces por ende es tercera edad ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? O cuando ya lo veamos en la práctica ¿Qué dicen ustedes? En ese de tercera edad en el de tercera edad no aplica el sí ya no es necesario el sí en la tercera condición ya no o sea en la tercera vía ya no ¿Por qué? Vale pónganle atención si tengo un sí tengo dos caminos ¿Estamos? Y el primer camino obviamente me va a dar una respuesta pero en el segundo yo pongo el otro sí para que me dé otros dos si me da falso o me da verdadero entonces ya ahí acumulé tres caminos ¿Sí? ¿Estamos? Ahorita lo vamos a ver ya en la práctica para que ustedes vean ¿Verdad? Cómo sería prácticamente esto ¿Verdad? Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio vamos a abrir el archivo de Excel con el que hemos venido trabajando vamos a realizar los pasos de la demostración y luego lo guardamos ¿Ok? Bien Vayamos a abrir nuestro libro de Excel por favor Ahorita vamos a abrir yo voy a abrir el mío ¿Verdad? Ahí estás Muy bien Inglés corporativo Grupo G10 Estamos Ejercicios y vamos con la semana 1 estamos en la semana 1 ¿Verdad? Iniciando este curso de Excel Intermedio Muy bien Ya tenemos la tarea del ejercicio 1 hicimos la del 2 espero lo hayan finalizado ustedes sin problema hoy vamos a abrir una tercera hoja y le vamos a llamar ejercicio 03 ¿Me avisan cuando estemos ahí por favor? ¿Ya estamos todos ahí? ¿Ya estamos todos ahí? Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, estamos Ok, muy bien gracias Bueno, vamos a hacer un pequeño un pequeño ejercicio ¿Sí? Lo vamos a hacer veamos con el de notas que les acabo de mencionar hace un momento ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá mi mi sí mi es que es un número ¿Verdad? Vamos a colocar no eh nombres apellidos vamos a colocar acá eh nota uno nota dos y nota eh nota tres y prueba objetiva ¿Ok? Y nota final sí vamos a crear los níes fíjense bien los níes son números de seis dígitos sí ¿Verdad? cuatro sí de seis dígitos entonces vamos a usar una función que espero que ya la hayan visto ustedes que se llama aleatorio entre miren sí y esta función recibe dos dos parámetros ¿Sí? El parámetro del número mínimo o sea el valor inferior y el más alto que puede recibir entonces vamos a generar un número primero solamente un número ¿Ok? En este caso sería del diez mil no desde el cien mil hasta el novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve ¿Ok? ¿Sí? Para que nos dé desde el cien mil hasta ese número un dígito de seis números le voy a dar enter fíjense bien y ya me dio el código ¿Sí? ¿Ok? Lo voy a copiar póngame atención lo voy a copiar una vez copiar miren y ahí mismo lo voy a volver a pegar clic derecho pegar pero en valores ¿Para qué? Para que me genere un número que ya no se va a modificar ni actualizar miren y ahí quedó mi número entonces aquí solamente miren lo voy a arrastrar porque vamos a hacer una nómina de diez estudiantes fíjense bien dos cuatro seis ocho diez pero me copió el número y yo no quiero que me lo copie quiero que me lo rellene miren esto es usando un poco de lo visto en el curso de Excel básico que es la serie de relleno ¿Verdad? Entonces estos serían los NIEs bueno son los que yo voy a ocupar y si usted los quiere ocupar así como lo he hecho yo pues serían otros NIEs y si quiero ocupar estos no hay ningún problema ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien seguimos vamos a poner algunos nombres y vamos a colocar algunos apellidos también también no 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 en la U la lleva ¿verdad? pero que en la U no 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 Muy bien. Muy bien. Sí, perdón. Diga. Fíjense que a mí se me cambian los valores cada vez que escribo algo, se me modifican los números. Correcto. Como le dije, que hiciéramos el primero nada más para poder tener el valor del código. Y luego hacer una copia en serie, pero íbamos a cambiar, no creo que no se fijó usted cuando yo hice el cambio, ¿verdad? De una de las fórmulas a un valor fijo, ¿no se fijó? Ah, sí, 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 ahorita me tiraron, me iba a la función y me tiraron. Vale, es que cuando ustedes, cuando ustedes, cuando usamos el valor, ¿perdón? Cuando le di a arrastrar, después de haberle copiado y pegado nuevamente ahí, me lo copió todo, me repitió nuevamente los mismos números, ¿cómo hizo? Para que se quedaran en... Aquí, aquí le aparece un botoncito, serie de relleno, correcto. Y ahí le tiene que dar... Ajá. ¿Le funcionó? Vamos a ver, un corregativo me dio. ¿Así es? ¿Así como lo tengo yo? Ok, muy bien. Excelente, gracias, Roxana. Por acá Walter ya nos mandó su captura. Muy bien, ahí vamos. Sí, los números de NIA no van a ser necesariamente los mismos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar acá entonces con los... el ingreso de la información acá. Ahora, fíjense que yo voy a agregar ahorita la columna que vamos a ocupar, que en este caso le vamos a llamar concepto, ¿ok? Pero el concepto va a estar basado en la nota final, ¿ok? Sí, vamos a ver cómo sería esa, esa tabla de conceptos. Miren, tabla de conceptos. Vamos a poner por acá los conceptos. ¿Sí? Entre 9 y 10. Uy, aquí vamos a cambiarle a general. ¿Sí? 9 y 10. Bueno, 9 y 10 le vamos a poner acá. Si un estudiante tiene 9 o llega hasta 10, entonces tiene la letra E. ¿Se entiende esto, verdad? Esto que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entre 7 y 8. Hasta antes de 9. MV. ¿Sí? ¿Sí? Entre 5 y 6, antes de llegar a 7, y antes de llegar a 7, es B. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Si tiene una nota entre, sería 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4. Tendría la letra R. ¿Sí? Y si no, y si no tiene ninguna de estas anteriores, o sea, si tiene de 0 a 2, tiene N, N, ¿sí? Solo que aquí no vamos a incluir el 0, vamos a decir que el 0 no existe, porque realmente ya ni ponen 0, hoy los profesores ya no les quieren poner 0 a los niños porque los demandan los papás, creo. Se ha puesto de 1, ¿verdad? Se ha puesto de 1, ¿verdad? Yo me recuerdo en una ocasión que a un compañero le pusieron 0, se le armó Troy a la profesora, pero vamos a simular que estos son los casos que tenemos, miren. Entonces, aquí en la, en la, en la columna de concepto vamos a armar la, la simulación de la tabla poniéndole borde, ¿verdad? Le vamos a poner aquí centrado en negrita para que se vea que son los títulos, ¿sí? Porque después vamos a trabajar con las notas. Ahorita me interesa el concepto, ¿ok? Pregunta, si tengo 5 caminos, ¿cuántos SIS voy a necesitar? Ya lo había contestado. Correcto, ¿verdad? Sí, 4. Vamos a ver cómo nos queda esto. Y tengan un poquitito de paciencia porque les voy a, primero pongan atención, miren. Bueno, luego les voy a dar la captura para que ustedes lo intenten escribir en la celda que corresponde. Vamos a iniciar con el primero. Pero, ¿qué me es más fácil aquí? Fíjense bien. Poder empezar desde excelente hasta hacia abajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿De cuál de la, puedo, puedo usar cualquiera de las dos vías, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo voy a hacer desde abajo, desde el menor hasta el mayor, ¿ok? A mí siento que me va a salir mucho más fácil. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con el sí. Miren. Este es el sí general. Sí. H2. Es. Lo vamos a poner como menor. Ay, se me olvida que aquí tengo que. Y no me he resuelto ese problema. Fíjense. O sea, el menor. Ok. Lo voy a copiar y lo voy a ir pegando. Igual, sí. Sí. H2 es menor. O igual que 2. Ahí estoy incluyendo al 2, oiga. Entonces, que escriba NM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tomar entre 0 y 2, incluyendo el 2. Ok. Punto y coma. Miren. Ahora voy, el valor sí es verdadero. Ya lo puse. NM. Ahora, si el valor es falso, abrimos otro sí. Si H2 es menor o igual a 4. Aquí le estoy incluyendo. Con el igual, estoy incluyendo hasta el número 4. ¿Ok? Entonces, que le ponga R. R era verdad. Regular, sí. Ok. Si no. O sea, si no es menor o igual a 4. Entonces, abrimos otro sí. Ya llevamos 3 sí. Ok. Si. H2, que es el que estoy evaluando. Es menor o igual a 6. Entonces, que le ponga B. De bueno. ¿Sí? Si no. Aquí abrimos el último sí. Miren. Si no. Si H2 es menor o igual a 8. Que le ponga MD. Si no. ¿Qué le va a poner? Hola. Si no. ¿Qué le vamos a poner? Es el último. Excelente. Excelente. Miren. Excelente. Excelente. Ahora, cerramos el paréntesis del penúltimo, del último sí. El del penúltimo, el anterior y el primero. Como abrí 4 sí. Tengo que cerrar 4 veces el paréntesis. Y ahora, a ver. Le voy a dar un enter. Miren. Y en este momento, ¿Qué me da como respuesta? ¿Qué me da como respuesta? Nota mínima. Porque aquí no hay nada, ¿Verdad? Porque ahí no hay nada. ¿Sí? Y al no haber nada, entiende que es el primer elemento. Porque como no hay nada, es cero. ¿Sí? ¿Sí? Si ponemos 2, es NM. Si ponemos 4, miren, es R. Si tiene 6, es B. Si tiene 8, es MB. Y si tiene 9 o 10, es E. Miren. Funciona. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es arrastrar la fórmula hasta acá. ¿Sí? ¿Preguntas acá, chicos? Veamos la fórmula. La función, perdón. Hagámosla, por favor. Les voy a mandar esa capturita nada más. ¿Sí? Para que la tengan ahí. Y se las mando ahí al chat de Zoom. Descárguenla, ¿Verdad? Las que yo les mando. Traten la manera de tener una carpetita por ahí donde diga descargas de la clase. ¿Verdad? Tal, porque después me pueden estar preguntando, mire cómo era. ¿Verdad? ¿Se ha comprendido el hecho de la función sí anidada, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Es más fácil. Diga, Luis. ¿Perdón? No, que sí se ha entendido. Ok. Fíjense que es mucho más fácil cuando tenemos una tabla de conceptos. Yo le llamo así, tabla de conceptos. ¿Verdad? Porque podemos ir imaginándonos un poco más visualmente, ¿Verdad? Sobre las respuestas, ¿Ok? Que están acá. ¿Sí? Porque yo digo, ah, ok. Si tienen 9 o mayor a 9, entonces tiene E. Si está en 3, si es menor de 8, tiene MB. Si es menor de 6, B. Si es menor de 4, R. Y si es menor de 2, es MB. ¿Sí? ¿Preguntas? Si está siendo calor. Solamente una pregunta. En el caso de la fórmula veo que el último de la E no tiene como formulación menor a 10. Ahí no aplicaría. No, porque si no entro en el menor a 2, si no entro en menor a 4, si no entro en menor a 6, y cuando lleguemos al, si no entro en el menor a 8, entonces es una nota mayor a 8. ¿Sí? Ok. Ok. Si tiene 8, si tuviera 8 acá, es MB. Y si no, entonces nos quedamos con el último valor por default, que en este caso sería excelente. ¿Estamos, Milena? Sí, gracias. Es que a mí me da error la fórmula. Vaya, porque, ¿qué mensaje le tira? Disculpe. Podría hacer alguna coma o algún paréntesis que no lo ha cerrado, por eso quizás le está dando error. Los demás lo pudieron hacer. ¿Quién ya lo pudo terminar? Carlos dice que sí. Jennifer, gracias. Luis, ahí estamos. Walter. Ahí está. ¿Me funcionó? Sí, me salió bien. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos con el, la nota final. Miren, sí, vamos a usar una fórmula. Fórmula, no función, ok. Aquella sí es función. Bien, copiemos la fórmula, por favor. Sería, miren. Vamos a poner acá. La nota uno, que es esta. Por. Ah, eso quería ver acá. Permítame, vamos a ver. Actividades. Esto si quieren, no lo hacen. Actividad. Y prueba objetiva. ¿Cuántas son? Aquí es una y aquí son tres. Vamos a ponerle que el, la prueba objetiva es la que vale más, vale 40%. Entonces me queda 60%, ¿verdad? Sí, entonces quiere decir que cada actividad vale 20%, o sea, valen dos puntos. En vista de eso, hago lo siguiente, miren. Actividad uno por el 20%, más actividad dos por el 20%, más actividad tres por el 20%, y la última, ¿cómo sería? Prueba objetiva. Prueba objetiva por el 40%, ¿sí? Veamos, Milena, vamos a ver cuál es el error que le da. Ahí salió. Ahí salió. Ahí salió. Vamos a ver. Sí, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. N, M, R, B, N, B y E. También a usted, Juan, le dio error. Sí, me tira ese, ese asunto, ya lo revisé también, está según lo hizo usted ahí. Vaya, pregunta Milena y Juan, ¿están usando comillas o apóstrofes? Comillas. Seguro, porque aquí en la nota dice que podrían estar ocupando un apóstrofe. Veamos, H2. Ok. Yo veo que. Permítanme, déjame ver, déjame ver. Vaya, miren, basado en lo que tienen acá. Se ve que está igual. No podría ser que tiene que ser con comas y no con punto y coma. Correcto, el otro, el otro, vaya, pero quiero que vean, que quiero que vean esto, miren. Vamos a, háganlo todos, por favor, aquí debajo de cualquier salda que no tenga nada ahorita. Escriban igual, escriban la función, escriban la palabra sí y luego le dan tab, como tabulación. Háganlo. Ya lo hicieron. Ahora, ven ustedes que en la parte inferior aparece la palabra sí y dentro del paréntesis unos textos. Walter y Carlos y Milena, por favor. Juan. En mi caso no me ha dado error la fórmula. Ah, no, 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 es que creo que fue. Ah, perdón, entonces solamente fue Milena y Juan Ernesto, perdón, Carlos. Ya vieron ustedes acá, Juan Ernesto y Milena. Sí, a mí me parece punto y coma. Milena le parece punto y coma. Sí. Entonces ahí sí me puso en jaque porque le tendría que funcionar. Y Juan, ¿usted es punto y coma o coma? En el caso mío, el teclado tiene ambos. No, 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 en el teclado no, caballero. Aquí vea, al abrir la función, tiene que verse esto. Si el separador entre prueba lógica y valor verdadero es una coma, entonces usted en lugar de comas, de punto y coma, que yo usé, usted va a usar comas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Vaya, vamos a hacer algo. Juan, Ernesto y Milena me mandan sus archivos al WhatsApp, por favor, en privado. Por favor. Y terminemos esto, ¿sí? Milena tiene un, donde dice R, después está FI, H2 y tiene punto y coma. Y luego está el signo menor, igual a 6. ¿Dónde está? Perdón. Veamos. Dice R, ¿verdad? Ajá. Va a estar R, después sí, paréntesis, H2, punto y coma, menor y igual a 6. Ahí está su error, Milena. Gracias, Jennifer. Creo que me hacen falta los lentes, ya vi. Ahí está su error, Milena. En el tercer sí, después de H2, quítele el punto y coma, ¿sí? Y el de Juan y Ernesto me faltan. Quiero ver cuál era el de Juan y Ernesto. Ese creo que es. ¿Vale? Vamos a ver. Sí, gracias. Ok. H2. H2. Punto y coma, sí, H2, 4. H2 menor y igual a 6. H2 menor y igual a 6. H2 menor y igual a 8. Punto y coma, encima. Y ya le dio a aceptar, Juan, a la ventanita que le aparece. Yo creo, perdón, que el error es que estaba viendo el de que la misma celda lo está haciendo. Por ejemplo, tiene H y no ha puesto la fórmula de concepto. Lo que pasa es que lo que sucede, Juan, es que usted no ha creado la columna concepto. ¿Sí? No sé por qué usted lo hizo acá, porque aquí es otra fórmula, ¿Vean? Sí, me comí esa columna, ya vi. Ok, termínalo ahí entonces. Bueno, les mando también la captura. Por ahí les mando también la captura de la nota final para que la puedan hacer. Ahora queda... Diga, Roxana, perdón. Perdón, me va a tener que preguntar, pero ¿Cómo llamo los símbolos de mayor y menor? Es porque dice que el teclado no me lo tira. Vaya, para el menor, ¿qué? Lo puede hacer con la combinación Alt 60 y Alt 62. Pruebe hacerlo. ¿Su computador es laptop o de escritorio? No le oigo. Es de escritorio, perdón. Ok, entonces le va a ser mucho más fácil. Alt 60 y Alt 62. Ahí pruebe cuál es el de menor que y el de mayor que. ¿Ya le salieron? Sí le salieron, Roxana. Ok. Muy bien, entonces fíjense bien lo que ustedes van a hacer. Vamos a meter notas, ¿verdad? Esto sería lo último. Y vamos a ir cambiando. Vamos a hacer, ¿Cómo se llama? A que sean dos cifras después. Perdón, una cifra después del punto. Miren. Solo tengan cuidado cuando estén escribiendo las notas. Y a uno se le puede ir ahí una mala nota, ¿verdad? Y este tiene que ser el resultado que tiene que tener usted por ahí. Hagámoslo, por favor. Esta sería la tarea de la semana uno, la tarea tres. Diga, Roxana. Hola. Hola, dígame, don José Castillo. Yo tengo problemas también con mi laptop. No sé cómo encontrar el símbolo de mayor o menor. Vaya, le doy otro tip. En el caso de... Sí, lo que sucede es que ahí tenemos que usar función, segunda función. Pero no sé si le va a funcionar, valga la redundancia, porque a mí a veces también me suele fallar. Entonces, si tiene segunda función, tiene que presionar la tecla Alt. Primero, luego va a buscar la tecla que dice FN y luego la tecla, la tecla que combine los números azules, el 6 y el 0 o el 6 y el 2 para que pueda marcarle. Pero, como le digo, le pregunto si, fíjese bien en esto, don José, si en su teclado aparecen algunos numeritos azules en las letras o no. No, 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 no. Pero, ok, es que en mi teclado por lo menos en la U está el 4, en la I el 5 y en la O el 6. Entonces, y en la M está el 0. Entonces, yo presiono Alt, función, el 6 donde está la O y el 0 donde está la M y me forma el menor que. Pero por eso le pregunto a usted. Entonces, si no haga esto, miren, se viene el menú insertar y aquí en insertar está un botón que se llama o comando símbolo, miren. Entonces, aquí usted viene, se viene alguna celda específica, ¿verdad? Yo eso es lo que he estado haciendo, miren. Abro y le doy, selecciono uno primero y luego el otro. Miren. Y ahí lo va tomando. Y los copio y los voy pegando porque es la única forma, porque a mí me está fallando el teclado en ese sentido. Ok. Esa es otra alternativa, José. Ok. Ok, gracias, gracias. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Con lo visto en el día de hoy, ¿cómo que les ha parecido la clase? Bien, interesante, la verdad. Ok, gracias, José. Fernández. Interesante, aunque me acabo de incorporar yo el día de hoy, pero interesante. Ok, qué bueno, me alegro. Muy bien, entonces. Vamos a ir finalizando, ¿verdad? Ya con el tema, ¿verdad? Que hemos estado desarrollando y es que es bien importante saber que podemos usar la función sí solamente para ubicar dos caminos, pero podemos hacerle una extensión usando la función sí anidada para tener no solamente poder evaluar más de una condición a la vez. Así es que esto lo podemos hacer para muchas cosas. Para una comisión, imagínense que tuviéramos que evaluar la venta total del mes de un empleado basándonos en una tabla. Sí, imagínense que si vende cuatro mil dólares mensuales, tiene derecho a su 15 por ciento de comisión. Si vende entre tres mil quinientos y menos de cuatro mil, tiene derecho al diez por ciento. Si vende menos de tres mil quinientos, entonces tiene derecho al cinco por ciento. Entonces ahí podemos hacer uso de la función sí anidada, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho la atención, ¿verdad? Y más que todo su participación. Recordar que hay que seguir trabajando en lo que es la plataforma de inglés corporativo para la realización de los laboratorios. Ya con este día pueden realizar al menos dos laboratorios, ¿ok? Si tienen algún problema para ingresar, señores, por favor háganoslo saber ahí al grupo de WhatsApp para que se les pueda ayudar, ¿verdad? Ya manden el comentario, su nombre completo y especificando cuál es el problema que ustedes están teniendo, ¿ok? Porque si ustedes no nos dicen, se va a ir pasando el tiempo y se les va a ir atrasando y acumulando todo el trabajo, ¿ok? Así que lo decimos por experiencias en el pasado. Y yo cada cinco días yo tengo que pasar notas al sistema, entonces necesito que ustedes me colaboren con eso para evitar atrasos en el, en la entrega de sus diplomas al final del curso. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿verdad? Nuevamente, así que nos vemos el día de mañana para nuestra clase a la misma hora y por el mismo canal. Así que bendiciones. Pásen feliz tarde a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.